Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática agranolocitosis, digamos que es la insuficiencia de la médula ósea para producir glóbulos blancos, que está en mi libro Homeopatía, materia médica siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiakirpal.com. Y lo esperamos para sus consultas sobre enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali, Colombia y Guayaquil, Ecuador. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y el teléfono 89-60-663 y el mismo con el 5 y el celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, el 2-88-21-30. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali y Guayaquil, Ecuador. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos que están a su disposición. Comuníquese con nosotros para tener el gusto de atenderlos. Mi correo electrónico es hcoral arroba.com. Y hablando sobre la granulocitosis, que es la insuficiencia de la médula ósea para producir glóbulos blancos. Peligro, muchachos. La, digamos, la reducción de la cantidad normal de las células blancas de la sangre, los granulocitos o neutrófilos en el flujo sanguíneo, las células blancas. Estas son las primeras células que defienden al organismo de las infecciones bacterianas. Esta enfermedad se puede presentar en cualquier edad y en ambos sexos. Las causas de estas enfermedades son, digamos, cualquiera que favorezca la destrucción o que impida la producción de granulocitos, o sea, células sanguíneas blancas. La causa más común es una reacción adversa a medicamentos o productos químicos con, digamos, inclusión de, por ejemplo, drogas anticancerínicas que puedan afectar mucho, anticonvulsivos, antihistamínicos, medicamentos, medicamentos antitiroides, medicamentos con arsénico, clorafenicol, disensapina, sales de oro, endometasina, ócido nítrico, fenotiacidas, o sea, una serie de productos químicos que afectan la médula ósea y que interrumpen la producción de glóbulos blancos que afectan profundamente al organismo. También se puede producir por intoxicaciones industriales con disolventes orgánicos, aromáticos, como por ejemplo el benceno. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los principales medicamentos homeopáticos que se utilizan para tratar la agranulocitosis son arsenicum album, leucocitos, médula ósea, pirogenium y sangre total. Hay unos signos y síntomas, por ejemplo, que es la un aumento de la albuminuria, digamos angina de pecho, una disnia, o sea, dificultad respiratoria, erupciones diversas, fiebre, gangrena en la paringe o boca, ictericia, infecciones tópicas, peligro de muerte. Puede haber un pulso rápido, ulceraciones difteriosas y úlceras gangrenosas. Hay que hacer los exámenes. Yo pude un examen de fórmula leucocitaria y un hemograma pues para saber exactamente cómo están los glóbulos blancos, rojos, plaquetas, todo. Entonces, si siente alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedad aguda, crónicas o las más llamadas incurables, puede venir a su consulta en Cali, Colombia o Guayaquil, Ecuador. No se olviden, mi correo electrónico es hcoral arroba hotmail punto com. Y aquí eran los libros de Hernando Coral Rosero por Amazon en todo el mundo. El libro de quiropraxia, la importancia linfática en la salud, el vademecum de la farmacopea homopática, el libro de acupuntura china, cómo exacerbar los miasmas con homopatía, auriculoterapia, el libro de terapia neural, el organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, Moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el libro de irido diagnosis y terapia floral en teoría y práctica por Hernando Coral Rosero en todo el mundo por Amazon. Amazon es el mayor distribuidor de libros en el mundo, o sea que es la forma más fácil de adquirirlos. Y lee el proyecto Materia de Sobervivencia Universal en español y más de 50 idiomas. Realmente esta es una solución para contrarrestar el recalentamiento universal. Es una solución contra la hambruna que se viene en el futuro. O sea, el dinero no va a servir para nada porque era hambre, no va a haber a qué comprar porque el recalentamiento va a quemar los bosques, va a haber destrucción de todas partes. Y la única solución, digamos, la tiene este proyecto. Y quienes lo llevarán a cabo serán los niños. Tenemos que entrenar a los niños en este proyecto de Materia Sobervivencia Universal en todo el planeta Tierra porque ellos serán los que nos salvarán la vida y la cultura. Lea este proyecto y divulguelo a todos los presidentes, a todos los dirigentes de los países del mundo, a todos los ministros de educación, de agricultura, a los grandes personajes, a los grandes intelectuales, a todas las logias, a todas las personas que usted crea. Diríjales, hágales conocer. Coja este proyecto, sáquelo del internet y divulguelo por todo el mundo, por favor, a bien de la naturaleza. Buen día para todos. Gracias.